El 19 de marzo, nuestra Iglesia Católica celebra a San José, el Esposo de la Virgen María. Qué oportuna esta celebración de San José para traer algo de sensatez y algo de equilibrio y sabiduría a muchos corazones. Quiero hacer una referencia a las celebraciones mundiales del día 8 de marzo, llamado el Día de la Mujer. Es verdad que en algunos lugares y por algunas personas, esta celebración del Día de la Mujer se realizó con respeto, con cariño y con un espíritu de profundo reconocimiento hacia la grandeza del ser femenino y todo lo que cada uno de nosotros debe a la mujer. Pero también es verdad que en un número muy grande, yo diría mayoritario de lugares, la celebración del Día de la Mujer se convirtió en un acto de violencia, de reivindicación agresiva, de ataque hacia la Iglesia, de blasfemia y grosería. Y es interesante ver por qué nuestra sociedad parece levantar la figura de la mujer siempre a costa de hundir lo masculino. Incluso dentro de la teología hay quienes utilizan ese lenguaje de reivindicación y entonces dicen que la teología, incluso la Biblia, está escrita en un lenguaje completamente patriarcal. Es decir, que hay que suprimir el lenguaje tradicional, el lenguaje clásico de la Biblia. Y por eso hay incluso una traducción, la llaman traducción, es una traición del texto bíblico, supuestamente con igualdad de género. Esa tendencia ha llegado hasta tal punto que algunos sacerdotes empiezan por decir que Dios es padre y madre y me imagino que de ahí seguirá que Cristo en realidad no era varón, sino era bisexual o no sé qué estupidez o blasfemia van a acabar diciendo. Pero ¿de dónde vienen todas estas tonterías y sobre todo esas cargas de odio? Viene de una mala comprensión de lo masculino, en lo cual hay que reconocer que muchas veces los varones hemos tenido responsabilidad. Efectivamente, cuando nosotros, basados en la fuerza física, basados en el acoso sexual o basados en otro tipo de superioridad, por ejemplo económico, humillamos, utilizamos o perseguimos a la mujer, estamos sembrando esos odios que luego estallan en las ridículas marchas que se realizaron en tantos sitios. Me refiero a esas marchas que acaban en grosería, en blasfemia, en mujeres desnudándose en público para demostrar que no son cosas. Es lo más absurdo del mundo, pero así ha pasado. Entonces, esas exageraciones del Día de la Mujer, ¿de dónde brotan? Brotan de una mala comprensión de lo femenino. Y esa mala comprensión de lo femenino proviene del uso astuto del odio. ¿Y ese odio viene de dónde? Viene de los abusos que algunas veces hemos cometido los hombres. Es decir, que hombres inseguros en su masculinidad y necesitados de probar a toda costa que sí son varones, se imponen a través de la violencia o imponen a sus parejas un régimen de humillación a través de la infidelidad de pareja, la infidelidad matrimonial. No tiene nada de raro que después de tanto tiempo de acumularse ese odio, lleguen ahora unos astutos neomarxistas a manipular esos sentimientos y a convertirlos en una especie de reivindicación. Y esto es lo que tiene que ver con San José, porque San José es la figura serena y sabia de un hombre en completa y pacífica posesión de su masculinidad. No hay rastro de agresión, no hay rastro de imposición, no hay rastro de esa exclusión dominante que muchas veces acompaña al ser masculino frente a la mujer. Este es un hombre sabio, humilde, sensato, respetuoso y sin embargo, él es cabeza de un hogar y él sabe cómo tratar y proteger a su esposa y él sabe cómo tratar y proteger a su familia. Esa es la grandeza de José. Y por eso la verdadera respuesta al feminismo radical es la misma respuesta que necesitamos frente al machismo estúpido. Y esta respuesta cuál es, la sensatez que brilla en los ojos y en el corazón de San José.